Bueno, vamos a empezar con las ecuaciones con valores absolutos Por ejemplo, menos 2x menos 3 menor o igual que 1 medio Por poner algo, ¿vale? Para que esto sea verdad, tiene que ocurrir lo siguiente Como yo lo hago Como el valor absoluto es cambiarle el signo Si es negativo, tiene que darse, por un lado, que esto con el signo positivo normal sea menor o igual que 1 medio Y que esto mismo con el signo negativo delante, es decir, menos 2x menos 2x menos 3 sea menor o igual que 1 medio Entonces, yo me cojo, resuelvo las dos inequaciones Los números que queden dentro de las dos son los que lo cumplen, ¿vale? Entonces, esto me quedaría Menos 2x menor o igual que 1 medio más 3 Ahora, menos 2x menor o igual que 7 medio Y ahora os voy a cuidar que hay un menos aquí delante Cuando hay un menos aquí delante, hay que cambiar de signo a esto Esto de lado Y esto de signo Así que quedaría 2x mayor o igual que menos 7 cuartos Perdón 2x mayor o igual que menos 7 cuartos Y esta, primero aplico el menos, quedaría 2x más 3 menor o igual que 1 medio Y de aquí quedaría 2x menor o igual que 1 medio menos 3 Y de aquí 2x menor o igual que menos 5 medio Y aquí, como no hay ningún problema porque no hay un menos delante, lo dos es igual y pasa el 2 dividiendo X menor o igual que menos 5 cuartos Entonces, ¿qué números cumplen eso? Pues yo pongo la línea y digo, vamos a ver Menos 7 cuartos Menos 5 cuartos Números que sean a la vez Mayores de menos 7 cuartos son de aquí para acá Y menores que menos 5 cuartos de aquí para acá Entonces el intervalo que cumple esa ecuación Y la ecuación con valor absoluto sería Cerrado porque tiene un igual De menos 7 cuartos a menos 5 cuartos ¿Vale? Y ya está Así de fácil